El pueblo mágico de Tlalpujagua, Michoacán, fue el escenario que el director Fernando Urdapilleta eligió para concluir el rodaje de Estrellas Solitarias, proyecto ganador del concurso Ópera Prima Ficción 2012 del Centro de Capacitación Cinematográfica. La película cuenta la historia de Joana y Valentina, dos amigas travestis que han enfrentado momentos difíciles en sus vidas pero que buscan conquistar sus sueños. Para dar realismo a la trama y evitar caer en estereotipos, el director contrató a travestis reales como sus actores. La intención era contar una historia nueva, fresca y bueno, pues al final de cuentas eso es creo que lo que estamos logrando, estamos contando desde otro punto de vista la vida de los travestis. Elegidos a través de un casting, los protagonistas del filme Jorge Arriaga y Dana Carvelas hablaron acerca de lo que les motivó a participar en esta historia. El reparto de Estrellas Solitarias lo completan Mauricio Isaac, Inés de Tavira, Emilio Guerrero, Coral Bonelli y Patricia Garza, quien habló sobre cómo ha sido trabajar en el set rodeada de hombres vestidos de mujeres. Pues es la competencia, está más cañona y yo creo que es justo lo que quería Fernando y fue la idea. O sea, de hecho, la primera escena donde a mí me presentan es, en este antro ahora viene una mujer y todas, ¿qué? Y entonces es, entrale al, a hacer la chava igual que ellas o mejor, a convivir con ellas y si no quieren convivir contigo, a ver quién es más perra, o sea, en todos los sentidos. Con la presencia de Jenner Hoffman, director del CCC, Gabriela Marín Colín, directora de turismo de Tlalpujagua y Luis Fernando Gutiérrez Lara, director de la comisión de filmaciones de Michoacán, se realizó un claquetazo simbólico de la película que se encuentra en su última semana de rodaje. Con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía, a través del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, Estrella Solitaria se entrará en breve a la etapa de postproducción y pretende estar lista en los próximos meses para comenzar un recorrido por festivales y, posteriormente, su exhibición comercial.